Todo listo para la pasada de Tous, Caro Chapoy. No soplen, no hagan nada todos, quietitos, ahí va. Caro Chapoy demostrando todo lo que ha entrenado. Muy firme, muy tranquila, pierdo cada indicación. Dejad, vamos, te falta un poco, una, ¿sabes? ¡Excelente! ¡Termino para la Carcha, Poe, con alguna complicación! ¡Aplausos! 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 México la ha entrenado Matt Rini y Javier Julio preparándose de la mejor forma para este campeonato del mundo en su país 30 de octubre de 1993 estaban haciendo Carolina Chapoy y a ver esa barra a ver esa barra que ahí viene Carolina ahí viene Carito Chapoy últimos 20 segundos para soñar con la final ahí vamos, ya un par de un par de vamos Carito vamos vamos un poco más alto por favor ahí me gustó un poco más vamos que hay viento de frente tirar fuerte ahí está vamos Carito no vamos 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 Gracias.